Bueno, el coche es allá abajo y no sé cómo vamos a bajar. A ver, ¿qué nos encontramos? A ver, ¿qué nos encontramos? Ya estamos, a partir de ahí ya es el sendero de la señora. O sea que está aclarado. Tira. Mira cómo llevo la suspensión. Ese te acompaña. Dos dedos. No, no, ya voy yo. Tira. ¿Qué pasa Fernando? Ahí te comienes el árbol y me he borrido, macho, me he borrido. Debe haber un escalón porque he visto que cojón fue hacia ahí... algo. No puedo montarme, coño, no puedo montarme aquí. Ya está, ya lo tienes ahí, sube el pie. Bueno, esto es poquita subida. Qué horrible esto, no lo puedes poner aquí en el celular. Ahora tiramos, ¿eh? No nos ha llevado, no nos ha llevado con el pie de donde estamos, sino nos ha tirado en perpendicular. Entonces, si nos vamos allá, yo creo que va a ser un poco más lejos. Allí hay un sendero que parece que va hacia los coches. O hacer esto y ya cruzar la vaguada esta que tenemos. Si vamos en el camino, salimos al puente que es el que hemos cruzado, que va a apoyar directamente. Porque a mí no me preocupa, es ir por aquí, que vamos a ir de este lado a la vaguada y el coche está en el otro lado. En teoría es todo bajada, o sea que da igual. Deja el culo abajo y que si yo te la dejan. Deja el culo abajo. Aquí ya estiramos al punto, aquí ya está el punto. Pero tendrá, yo creo que ahí, yo creo que vi algo que iba, que tiraba para la derecha. Por aquí parece que va en la dirección correcta, o sea que... Aquí a la derecha hay una bajada interesante. Y ya estamos, ya en la vaguada es esa. Vale, vale. No hay sitio para caerse, eh. Está claro que era para... Para venir con más flow y saltar, ¿no? A buen ritmo. Cuatro. 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 Mira, en la piraña La piraña de la foto Y no tira mucho para arriba ¡Madre mía! ¡Aquí me mato! ¡Qué hostia si te quedas corto! ¡Aquí falle es muerte! ¡Qué velocidad hay que llevar aquí! Eso es curriol de agua Yo no creo que llegase Por allí se queda el curriol, ¿no? Para abajo Hay pista ahí enfrente Por aquí también hay una salida, ¿no? Aquí a la izquierda ¡Qué bárbaro! Esto vamos, esto ya hay que estar muy seguro Aquí es donde los cadáveres van amontonándose El último salto Ahí a la izquierda hay un sendero también Te lo digo por si es el track Ahí había otro salto Al infinito Es el hacia abajo Vale, ya está ¿Dónde hemos parado? Sí, donde hemos parado antes Tenías un salto allá a la derecha Ah Pues muy largo Muy corto Pensaba que venías a por este Entonces Hemos subido para nada, ¿eh? Pues era bonita A mí me ha gustado Estábamos ahí arriba Ahí El sendero de vecino hacía un poco más de curvas y tal Estamos ahí frente Están unas putas que hacía más Sí No, pero es verdad No, no vale la pena No, porque además le hemos acortado el sendero Como si fuera mucho más Yo creo que desde abajo había una Un enlace con la que estaba haciendo el del perro Y ahora no salió por aquí abajo Pero había que haber hecho el del perro Bueno No voy a quitar la pinza Voy a quitar el El de arriba A gusto los colores Es que luego tengo que alinear la pinza Y está llenado Ahora está funcionando bien Y no lo voy ni a tocar Oye, hasta los enchufos arriba Los metes por detrás Pero para que veas que van todos así No te gusta A mí me gusta Que me ha recibido bien el coche Pues no, a mí no Y no, a mí no